Y es lo que dijo Leonardo DiCaprio de Legion Jai de Squid Game durante su legendario encuentro. El 2 de diciembre, el actor principal de El Juego del Calamar, Legion Jai, se sentó para CBS en The Lately Show con Stephen Colbert para hablar de su carrera en Squid Game y su popularidad. Stephen Colbert inició el segmento de la entrevista preguntándole a Legion Jai si sabía que Squid Game tendría tanto éxito antes de la filmación. Fue a esta pregunta a la que el actor compartió su muy humilde respuesta. Cuando leí el guión por primera vez no fue hasta este punto, pero en realidad en mi primer día de rodaje sentí que podría suceder algo bueno, pero definitivamente no esperaba que fuera a apostar su gran éxito y ciertamente no esperaba estar aquí hoy con ustedes. El presentador de la noche continuó la entrevista haciéndole a Legion Jai una pregunta muy importante. ¿Era bueno en los juegos para niños que aparecen en la serie de Netflix? Sí, por supuesto, especialmente el juego de canicas. Stephen Colbert no se olvidó de mencionar el estatus de Legion Jai en la lista A en su país de origen Corea del Sur, pero compartió que la popularidad del actor se disparó a nivel mundial luego de su aparición en Squid Game, incluida su popularidad con estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio. Fue aquí donde Legion Jai compartió la historia detrás de escena de su legendario encuentro en la gala del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, LACMA. Realmente no lo podía creer y me dijo que en realidad vio Squid Game, lo disfrutó mucho y me dijo, tienes mucha suerte de estar e hiciste un trabajo increíble, fue increíble. Vaya, no pensamos que una reunión legendaria pudiera volverse aún más legendaria, pero pensamos mal. Felicidades a Legion Jai y todo su bien merece éxito global. Puede que sea un hombre familiar en Corea del Sur, pero es solo cuestión de tiempo antes de que se convierta en un hombre familiar en todo el mundo. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y Jungkook de BTS accidentalmente pateó una pelota tanto a Jimin como a ARMY, pero tuvo reacciones completamente diferentes. BTS ha estado haciendo que internet se derrumbe durante la semana pasada mientras se presentaban en el estadio LA de Sophie para su gira de Permission to Dance on Stage. Como era de esperar, ha habido algunos momentos verdaderamente icónicos durante los cuatro días y no había forma de que se detuvieran en las últimas dos noches. No se puede negar que la producción de los programas ha sido asombrosa. Uno de los accesorios más icónicos utilizados son las enormes bolsas que se mueven por el escenario y han sido muy divertidas para los miembros. Durante los shows decentes, una persona se ha estado divirtiendo mucho con ellos y es el magna Jungkook. Sin embargo, con accesorios tan divertidos no fue sorprendente que también hubiera algo de caos y accidentes con ellos. En particular, Jungkook tuvo un tiempo muy variado con estas bolas y definitivamente hizo sonreír a los ARMY y reír. El 1 de diciembre, EST, Jungkook estaba corriendo por el escenario y decidió patear una de las enormes bolas. Desafortunadamente, sin darse cuenta, logró golpear a su compañero Jimin en la cara, quien continuó como un profesional, pero quedó impactado por la acción. Sí, todos pensaron que era algo de una sola vez. Definitivamente no fue después de que Jungkook las bolas provocaron más caos el 2 de diciembre, pero esta vez con ARMY, Jungkook pateó uno entre la multitud y accidentalmente golpeó a un fan. Mientras que con Jimin, Jungkook se dio cuenta de lo que pasó. Obviamente vio que había golpeado a un ARMY al principio pareció sorprendido y no pudo contar su risa cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, demostró lo caballeroso que es, asegurándose de que el fan estuviera bien. No se puede negar que su reacción fue adorable. No es la primera vez que el miembro ha causado caos durante su programa. En una de las primeras noches del programa durante Permission to Dance, V decidió patear algunas pelotas al público, pero accidentalmente golpeó a un fan en la cara. Al igual que Jungkook, V también tuvo una reacción icónica que parecía una mezcla de descaro, culpa y ternura. Aunque podría ser el final de la gira en Estados Unidos, el grupo acaba de anunciar que la próxima parada es Seúl y con suerte el resto del mundo es la próxima. Sí, lo más seguro es que el resto del mundo sea la próxima porque se supone que en Corea tienen las restricciones más altas en cuanto a que se reúnan gran cantidad de personas, pero los otros países no las tienen tan exageradas. Y 2021 hace en Artis Aguar desata un debate sobre el elevado número de galardones. ¿Podría haber algo así como demasiado? Los internautas coreanos ciertamente piensan que sí. Y todo se debe a los premios Asian Artis Aguar 2021 celebrados recientemente. El 2 de diciembre, los 2021 Asian Artis Aguar transmitieron su ceremonia en vivo para honrar y celebrar todos los logros destacados de los artistas asiáticos, ya sea en televisión, cine o música. Sin embargo, cuando finalmente concluyó la emocionante ceremonia, los internautas no tardaron en darse cuenta de que se entregaron muchos premios, casi demasiados. Según los informes, hubo 26 equipos diferentes y 36 personas individuales que recibieron premios durante la ceremonia. No solo eso, sino que hubo ganadores duplicados para que muchas de las categorías de premios, de hecho, la mayoría de las categorías, tuvieran ganadores duplicados de El Mejor Artista Nuevo, Mejor Músico, Popularidad, Mejor Actuación, Hot Trend y más. Todos tuvieron una gran cantidad de premios, lo que generó una gran cantidad de ganadores para la noche. Sin embargo, fue el codiciado Daesang Gran Premio el que ocupó los titulares por su número de ganadores. Los 2021 Asian Artis Aguar seleccionaron a 9 artistas diferentes como los grandes vencedores, 6 artistas musicales, 17, NCT, 127, BTS, Stray Kids, SPA y Lim Jong-un. Mientras que en años anteriores los Asian Artists Aguar solo seleccionarían un destinatario para el premio Daesang en cada categoría, el número de ganadores comenzó a aumentar drásticamente a partir del 2019. Y la ceremonia más reciente en 2021 tuvo el número más alto hasta la fecha. Y aunque algunos cibernautas no tuvieron problemas para celebrar a los artistas talentosos que fueron reconocidos por sus logros, hubo otros que creyeron que la cantidad de ganadores le quitaba el honor en sí. Este lugar es conocido por no tener absolutamente ningún valor fundamental. No hay ayu en el Daesang. Oh, inserte el meme. Esto le quita el significado al Daesang. ¿Esto es el Daesang? ¿Qué diablos? ¿Por qué tienen tantos Daesang? Otros comentarios sugirieron que cambien las pautas para las futuras ceremonias, pero solo el tiempo lo dirá. Independientemente de la situación, queremos felicitar a cada ganador de los ASEAN ARTIST AWARDS 2021. Eiminoo y Chanwoo se disputan la corona de Instagram. Eiminoo es el actor coreano con más followers actualmente en su cuenta personal de Instagram, pero Chanwoo lo sigue muy de cerca. Mientras el protagonista de The Hares tiene más de 26.900.000 seguidores, el actor de My ID is Gun and Beauty rápidamente rebasó los 25 millones, así que actualmente son los dos más populares. Con cada nuevo proyecto, estas celebridades suman fans y sus reconocimientos en las redes sociales, no han dejado de crecer. Así que aunque actualmente el miembro de Astro se encuentra en la segunda posición, no sería una sorpresa que se acerque todavía más al número de followers de Eiminoo. No cabe duda que el talento que plasman los K-dramas llama a los admiradores y por eso nadie quiere perderse sus actualizaciones. Hace unos meses vimos a Eumbo protagonizando True Beauty y luego del gran éxito que esta adaptación alcanzó, él filmó la película de Decibel que todavía está próxima a estrenarse. En el lado de los dramas, él trabaja en la historia de Eastland junto a Lee Dan-hae y Kim Nam-gil. Por su parte, Eiminoo estuvo filmando Pachinko y la producción se estrenará a través de Apple TV+. Además ha recibido varias ofertas para nuevos dramas como Ask the Stars, pero todavía no se ha confirmado su participación. Treinta Decibel ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.